Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme así como yo deseaba Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme así como yo deseaba Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas